Un brasileño que escucha a ti, de verdad, acaba el chavo José, y el cariño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un beso de amor no se lo da ¡A cualquier! Un beso de amor en Nueva York y me gustaría presentar a estos artistas que estuvieron aquí acompañando la danza como les quiero hablar de ustedes Aquí a mi lado, esta gran figura de la cultura española aquí en Brasil digo, en Brasil y también en América Latina porque él fue un componente de la orquesta Cassino de Sevilla durante muchos años y es una importante referencia en lo que se dice a divulgación de la cultura española en São Paulo, en el nordeste, aquí en el centro-oeste también Enrique, España Aquí, con la guitarra este gran amigo que muchos años también me acompaña y yo, que no soy presidente de Argentina, pero me llamo Fernando de la Rúa ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y la serie tres volte a un día ¡Gracias! 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 Mira si tengo talento, mira si tengo talento, que continúo en casa de bandana, que es un telé, que me gusta el viento. ¡Aplausos! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.